Este programa es auspiciado por Motomel, Guerrero, la fuerza de una marca BMW Argentina, Pirelia Argentina, Kawasaki Mondial, Suzuki Motos Argentina Corben Motos, junto a sus productos Bajaj y Articat Vértigo, activa tus sentidos Tairpando, infla y sella neumáticos Global Motorcycles y Castrol Es más que solo aceite, es ingeniería líquida Vértigo, activa tus sentidos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Estamos acá en una mañana soleada pero fresca y listos para presentarles un nuevo programa Así es, les damos la bienvenida y les recomendamos que no se mueven de su lugar Por hoy tenemos preparado un programa Sí señor Yo, bárbaro, salvo que usted me dejó acá una hora esperando, cagándome de frío, estoy bien ¿Me puede decir ahora de dónde viene? ¿Qué excusa me va a meter? Usted sabe que hoy justo venía temprano Y cuando venía para acá me encontré con el amigo Julito Julito, el amigo de Tandil, ¿cómo anda Julito? Sí, bien, salvo ese problemita que tiene que no es de bañarse muy seguido Sí, ese enemigo del agua y jabón Después todo en orden Bueno, ¿y qué hacía Julito? Usted sabe que venía caminando con un zorrino bajo el brazo Un zorrino Me dijo que se lo llevaba a la casa de mascota Escucha, ¿qué le preguntó qué iba a hacer con el olor? Sí, le gustas, loco, un zorrino a tu casa de mascota Y con el olor, ¿cómo vas a hacer? Dice, no, déjalo, ya se va a acostumbrar Claro, el zorrino Amigos, de esta manera comienza un nuevo programa Del Ángel Copiloto, dale Este bloque es auspiciado por ATM, compañía de seguros Con las cámaras del Ángel Copiloto Nos fuimos a visitar a la gente de CycleGOM Centro Integral del Neumático para Motos Donde en esta nota nos cuentan lo siguiente Gracias por estar en casa nuevamente al Ángel Copiloto Y como siempre para hablar de nuestra especialidad Que son los neumáticos de moto En este caso va a estar destinado a la presentación De unos nuevos productos al mercado de las motos de trial En Argentina ha crecido en los últimos tiempos Y en lo cual Michelin y Bristol Que son las dos marcas de las Cove y Alvaro en productos Han traído nuevas innovaciones Primero que nada, informar que disponemos En nuestro negocio De los neumáticos de los neumáticos Anaki 3 De la GS 1200 Adventure llamada Guatera Con sus dos nuevas dimensiones que son 120-70-19 y 170-60-17 Esos dos modelos vienen a complementar La gama de línea completa que tenemos Con las medidas tradicionales del mercado Michelin ha incorporado un nuevo producto Que se llama Anaki Wheel Un neumático destinado al uso mixto De caminos agresivos Similar a un producto que existe en el mercado argentino De una marca de importación No normal por las fábricas Sino traídas en forma extrazona De un dibujo destinado básicamente a los caminos de Ripio Michelin ha incorporado ese producto a su línea También en las dimensiones 120-70-19 y 170-60-17 Ambos productos están disponibles en nuestro negocio Por otro lado La otra compañía importante que Bristol Ha lanzado al mercado un nuevo producto La A40 Adventure Este producto está destinado también al mercado de motos de trial Y vendría a reemplazar la conocida Battle Wing Que ya mucha gente conoce en sus motos También tenemos para aquel usuario de nuestro negocio Otras cosas complementarias Nosotros siempre nos hemos especializado en los neumáticos de moto Pero tenemos pastilla de freno Tenemos cadena de transmisión Tenemos lubricantes Hacemos los servicios de cambio de aceite Con lubricantes de primer nivel y filtros Es decir, hemos incorporado Independientemente a nuestro negocio Otras actividades que hacen A la atención normal del cliente Tratando de desfacerlo De transformar la atención En lo posible para que vuelvan a visitarnos nuevamente La industria dice Que todo neumático montado En un vehículo nuevo Debe ser balanceado como viene de fábrica Se realiza de una forma muy artesanal Y es importantísimo Mantener un buen balanceo Para que el neumático cumpla la función de desgaste Como corresponde a la moto Todo lo que estamos informando Está a su disposición Como siempre en nuestra casa De la avenida Juan B. Justo 6248 En Capital Federal Donde nosotros hacemos la venta La comercialización Y el armado de los productos en su moto Los esperamos en nuestra casa Como siempre Gracias por la visita nuevamente Guerrero GR1 Guerrero La fuerza de una marca Fastix Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información ingrese en www.fastixaltatempo.com.ar Si los autos y las motos son tu pasión Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica Inscribite ya Y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina Sasquatch auje... como siempre en nuestrobitadurica de la Argentina Suzuki JXA Vamos a ver Que nos gustamos Porque nos gustaron Dev Pflicht Vamos a ver empla Privada Podemos Tenemos Tren Gracias por ver el video. ¿Ya conociste los nuevos Experiences de Vértigo? Son cascos inspirados en la cultura del Café Racer. Hechos al detalle bajo los principios de seguridad activa de Vértigo. Te invitan a vivir nuevas historias al lado del camino. Conocer los nuevos modelos ingresando a www.vértigo.com.ar y recordá que Vértigo activa tus sentidos. Este bloque es auspiciado por Distribuidor a la Estrella. Ahora prepárate para disfrutar en exclusivo para el Ángel Copiloto las primeras imágenes de la nueva BMW 1200 RT. ¡Gracias! 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 Cuando tengas que reemplazar los neumáticos de tu moto, pensá en Pirelli. Seguridad, garantía y confianza. Conocer los detalles de la promoción en promoredpirelli.com.ar Global Motorcycles. Primer concesionario exclusivo Corben Bajaj en Zona Norte. Nueva Triax 250 Touring. ¡Hacete dueño de tu camino! Descubrir a Nueva Triax 250. Tu lado oscuro. Centro de neumáticos para motocycle.com. Avenida Juan Bejusto 6248. Bike Cars Motos Racing. Taller especializado. Gomería, repuestos, accesorios, asesoramiento y mucho más. Bernardo de Yrigoyen 912. GS Motorcycle. Concesionario oficial KTM y Canam. En Capital Federal. Avenida San Martín 6600. Power One. Menos vibraciones para tu moto. Más potencia para vos. Castrol. Es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. Mondial. La marca argentina de motocicletas. Presta mucha atención porque ya está disponible. En todos los kioscos, el nuevo número de la revista La Moto. Con la prueba del nuevo Kinko Agility 200. El comparativo entre la IZF R3 y la Kawasaki Ninja 300. Y todo lo que vos necesitas saber sobre el mundo de las dos ruedas. Así que ya mismo salí corriendo a buscarla. Este bloque es auspiciado por... Escuela Argentina de Automotores. Hace pocos días se realizó la presentación oficial de la firma Jerko en Argentina. Y por supuesto, las cámaras del Ángel Copiloto también estuvieron ahí. Buenos días a todos. Sí, como vos decís, estamos contentos de presentar Jerko en Argentina. Es una marca, como todos saben, de origen francés. Y bueno, hoy de la mano de nuestro concesionario Motopool para todo Buenos Aires, la zona centro del país, estamos haciendo una demostración para la prensa. Hay también invitados especiales, amantes del enduro, que van a disfrutar de las motos. Van a tener la posibilidad de por ahí compararlas con las que tienen, ¿no? Para evaluar. También es un interés nuestro, ¿no? Que las cosas que están escritas en los folletos, digamos, se verifiquen después. Esa es una de las ideas que tenemos a través de estas pruebas. Una cosa que es interesante para el público es que la moto la sacás de la caja y tiene todo lo que vas a comprar cuando no es esta marca, ¿no? Trae todo el equipamiento, trae todo el equipo de freno y embrague es Brembo, las llantas Excel con neumáticos Michelin, trae Waypower, atrás y adelante, trae FMF, está completa. La idea es trabajar con concesionarias exclusivas que entiendan lo que es el enduro, que se dediquen, que tengan el contacto con el deporte y con la gente que lo practica para entender de qué manera hacer el soporte, post-venta, ¿no? Hoy las motos están exhibidas acá, las de la concesionaria, disponibles para la venta, el 0 kilómetro, pero las mismas motos están ofrecidas para que las puedan testear directamente acá en este circuito de Millennium, que es muy conocido y que es fantástico para esta prueba. Mirá, está ahora contacto visual, ahora están probando todos, después voy a salir yo de una vueltita, pero bueno, las impresiones que veo por los profesionales que la están usando, le encantan, especialmente lo liviano que es la moto, lo reducida, es una bicicleta, todos dicen lo mismo. Las suspensiones todavía un poco duras porque son nuevas, todavía no se han aflojado, pero bueno, todos contentos. Y lo más lindo de esto es la línea 300, que en Europa es furor, acá en la Argentina más andan con la 450, 250, pero la 300 va a ser furor por lo que es la moto impresionante. El concesionario oficial es Motocool, el nuestro, que es el Libertador 12.795 y bueno, es nuestro concesionario, es para Capital y Gran Buenos Aires. Hay algunos concesionarios más, pero están en las puntas del país, el NOA o Ushuaia, los otros lugares, pero bueno, estamos nosotros representándolo, así que los que quieran adquirir la Yergo, que es una máquina de lo mejor, ya viene con todo de fábrica, armado lo que es suspensión Wipower, protector de motor, todo lo que te gastas de plata extra, ya viene puesto desde la fábrica, así que es de fábrica el circuito de la moto, pueden venir a probarla, es una moto espectacular. Avenida Libertador, en Martínez, 12.795, así que ahí en la zona donde están todas las motos, los estamos esperando para que vengan a probarla. Tengo una Beta 300, es una 2T, es 2014 la que tengo, y ahora acabo de probar la Yergo 300, las 2T. La verdad, la gran diferencia que siento es la suspensión, tiene una muy buena suspensión, especialmente la horquilla, se nota que, ¿cómo se llama? Absorbe. Absorbe, está firme también, para el pozo grande está firme, cuando frenás no te tiende a hacer simming, después la potencia del motor, la entrega del motor es muy, muy suave, me pareció divina que donde la buscás aparece la moto. Cuando doblás despacito, en segunda, y la volvés a poner, tiene muy buenos bajos, la ciclística, hace una bicicleta, la verdad que es una bicicleta, me encantó, la verdad que la moto me encantó. La verdad, satisfecho con las pruebas que hicimos, estuvimos probando los modelos 450 y 304 tiempos, y el modelo 302 tiempos. La verdad, la moto me gustó, tiene una posición de manejo cómoda, la estuvimos probando tanto en la especialidad cross, como en la especialidad enduro, brinda mucha seguridad a las suspensiones white power que trae, el sistema de freno Brembo, también ayuda, y con respecto a las tres motos, andan muy lindo, distribuyen bien la potencia para lo que es el enduro, vienen bien puesta para esa especialidad, así que disfrutando la tarde, y bueno, me parece una excelente moto para los que practican este deporte, así que espero tengan la posibilidad de probarla y sacar su propia experiencia. ATM, compañía de seguros, MG Bikes, concesionario oficial Yamaha. Moto Delta, concesionario oficial multimarca en Zona Norte, www.motodelta.com.ar Tamburrino Hermanos, Avenida Espora 1328, a Drogué. A la hora de salir o viajar con tu moto, no dejes de llevar Tire Pando, la solución definitiva a las pinchaduras. Llévalo siempre, viajá tranquilo y olvídate del problema. Hace poquitos días visitamos la Escuela Argentina de Automotores, donde su director, el señor Jorge Souto, tenía importantes novedades para contarnos. Hoy lo que nos junta, nos une, es empezar a hablar un poquito de lo que ya está instalado en el mundo y estamos empezando a traer acá a la Argentina. Se trata de la mecatrónica. La mecatrónica es la unión, ese matrimonio, entre la mecánica clásica y la electrónica, o sea, la gestión electrónica de ese motor. Hoy por una moto de alta gama, tiene una gestión electrónica y tiene varias redes interconectadas que permiten la gestión del ABS, la gestión de la inyección electrónica, la gestión de los sistemas de control de tracción y otros sistemas dentro de la moto. A partir de ahí, construimos junto con el Ministerio de Educación la nueva carrera de mecánica y electrónica de motos. Ahora la carrera va a constar de tres años, donde los dos primeros años se va a ver toda la mecánica general de la moto y el tercer año vamos a ahondar profundamente lo que es la mecatrónica y profundamente lo que es la electrónica de las motos. La Escuela Argentina de Automotores, a través de su Centro CAM, Centro Argentino de Mecatrónica, ha comprado tres motos BMW para trabajar en su tercer año de la carrera de mecánica y electrónica de motos. Compramos dos unidades 1200 y una unidad 800. La Escuela Argentina de Automotores está empezando a armar su propio laboratorio de desarrollo de electrónica para motos. Así que para todos aquellos que estén interesados realmente en profesionalizarse, en ser un profesional de la mecánica, en ser alguien realmente capacitado, alguien que el día de mañana con su título, si quiere, puede validarlo en el exterior e irse a trabajar al exterior, no lo pienses mal. Vení a Escuela Argentina de Automotores, vení a CAM, Centro Argentino de Mecatrónica y hacete un profesional de la mecánica. Valvolín, lubricantes para motos. Distribuye y comercializa, distribuidora a la estrella. Zeta Motos, concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela. Teléfono 4458 0700. Y pon, 100% Motorcycles Oil, 100% Francés. Importa y distribuye MTG Sports SRL. Pied Car, fábrica de equipos electrónicos para motocicleta. www.piedcar.com.ar Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau. Vamos, vamos, García. Espere, cuénteme algo, Quiro. ¿Qué pasa? Escúchame, me enteré que se casa Martincho. ¿Usted fue a la despedida de soltero que se le hicieron el otro día? Sí, fuimos. Ah, ni me me acordaba. ¿Dónde fueron? Después de Morfá, una parrilla, qué sé yo qué, terminamos en un bodegón. Un bodegón. La cosa extraña. Qué nivel, ¿eh? Que el stripper baile en el caño. No me diga. Una cosa de terror. No, chato de trapo. Bueno, ¿qué pasó? Y resulta que en el medio del show aparece un stripper haciendo un número con un cocodrilo. No, a ver, cuénteme. Y resulta que el stripper agarró y sacó su miembro viril y lo metió adentro de la boca del cocodrilo. Uuuh, qué guapo. Impresionante, el público aplaudía. Y cuando termina dice, a ver si hay algún guapo en el público que se anime a hacer lo mismo. No me diga, ¿quién saltó? Saltó Coco y dijo, yo me animo. Qué grande, Coquito, qué coraje. Y ahí nomás subió y dijo, sí, pero lo único que no sé es si voy a poder abrir la boca tan grande. Qué coco terrible. Amigos, de esta manera termina otro programa. De la Gecopiloto, Coquito. ¡Gracias! 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 No quiero evitar, no quiero esperar